Hay veces que aun teniendo la baraja Con una carta pierdes la partida Y muchos de los juegos de la suerte En algo se parecen a la lucha Contigo le aposté a una sota de oro Y terminé por ser un rey de copas Traigo una tercia de penas en el alma Por la quintilla de mentiras que dijiste Ya tengo un pocar diamantes y no bastan Para olvidar el par de noches que me diste Perdi esta mano pero estoy en la jugada Y volveré por la revancha vida mía Al fin y al cabo faltan muchas barajadas Y tengo cartas en la manga todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!